La noche está tan bella, todo es silencio y calma Se nos deleita el alma con luz de las estrellas La luna cantorosa se plasma en el jardín Y acaricia la brisa que perfuma la rosa Y embellece el jazmín Quisiera ser la brisa, quisiera ser jazmín Contemplar tu sonrisa, ser rosa y ser jardín Y en las noches plateadas de misterio sin fin Y dormir a mi amada Con la armonía callada De un arpa y un violín En las noches plateadas De un arpa y un violín De un arpa y un violín De un arpa y un violín Gracias por ver el video